Hola chicos, ¿cómo están? Voy a explicarles el trabajo de la próxima clase. Voy a compartir la pantalla, voy a compartir la pantalla. From the student book, el libro, it's exercise age, ejercicio ocho, page, sorry, exercise nine, perdón, ejercicio nueve, pero igual vamos a ver también the exercise age, ejercicio ocho, yes, it's page, página cuarenta y ocho, forty age, ok. So, you have in exercise age, listen and say, look at this boy, he bounce a ball, yes, bounce es picar la pelota, yes, and you have a lecture here, tienen letras in these pictures, en estos dibujos. The ball is letter A, en la pelota está la letra A, yes, look at this one, picture B, threw a ball, tirar la pelota, yes, in picture C, this girl, esta nena, it says, catch a ball, agarra la pelota, yes, catch es agarra. In picture D, watch a game, mirar un juego, jugar un juego, yes, in picture E, en el dibujo E, letra E, play tag, play tag significa jugar, atraparse, yes, and then in exercise nine, you have to read, look at the pictures and match, tienen que leer these sentences, mirar los dibujos, yes, and then you have to match. Después tienen que unir, you have to write the correct letter here, tienen que escribir la letra que corresponde. For example, number one, I like bouncing a ball, yes, me gusta picar la pelota, it's letter A, ya está hecho. Number two, they like playing tag, les gusta jugar a traparse, and you have to look for the letter, tienen que buscar la letra, yes. Number three, I like throwing a ball, me gusta tirar la pelota, yes, and you have to look for the letter, it's letter B. Number four, I like catching a ball, me gusta atrapar la pelota, catch a ball here, it's letter C. And number five, I like watching a ball, me gusta mirar un cuello, letra D, yes, la letra D. This is the homework from the student book. Now, let's go to the workbook, vamos al workbook. From the workbook, it's page 30, página 30, exercise five, ejercicio cinco. For example, what do you like doing outside, read and write, tienen que escribir qué es lo que les gusta hacer afuera, what activities, qué actividades, yes. For example, I like riding a bike, I like skipping, I like playing hide and seek, cuáles de perdidas, yes. You have three sentences to complete, tienen tres oraciones para completar, so you have to choose three activities, tienen que elegir tres actividades about what you like doing outside, de los que les gusta hacer afuera, ¿ok? Good, let's continue, page 31, página 31, yes, exercise six. This is a listening, esto es un listening, yes, it says, you have a box here, tienen un recuadro, dice grammar. Do you like playing fútbol, ¿te gusta jugar al fútbol? Yes, I do, it's fun, si me gusta es divertido. Remember that it's, cuando ponemos, escribimos it's con esta comita y sacamos la i, es lo mismo que cuando decimos it is, esto es, ¿sí? Significa lo mismo, esta forma es la más corta y esta forma es la más larga. Then, do you like rollerblading, ¿te gusta patinar? No, I don't, it's boring, no me gusta, es aburrido. Cuando decimos don't, que es no, es lo mismo que cuando decimos do not, esta es la forma más corta y esta es la forma más larga. Las dos significan lo mismo. Then, what do you like doing? ¿Qué te gusta hacer? I like playing fútbol, me gusta jugar al fútbol. What do they like doing? ¿Qué les gusta a ellos? O sea, they like rollerblading, a ellos les gusta patinar. So, in exercise 6, you have to look at the pictures, tienen que mirar los pictures, and then you have to write the numbers here. De acuerdo al listening, tienen que escribir el número que corresponda. Yes, for example, look at this picture. What do they like doing? ¿Qué les gusta hacer estos meses? They like playing béisbol. In this one, this girl likes playing hide and seek. Le gusta jugar las escondidas. In this picture, the girls like flying a kite. Le gusta volar un barrilete. In this one, he likes playing or skateboarding. Yes, or playing with a skate or skateboarding. In this one, she likes playing a game. Le gusta jugar un juego. And in this picture, he likes riding a bike. Le gusta andar en bicicleta. So, you have to listen, tienen que escuchar el listening, and then you have to complete with the numbers here in this square, en este recuadro. Yes? As in example, como en el ejemplo, number one. And then, in page 32, página 32, you have to do this exercise. H, look and listen. Este es otro listening. Yes? Tic, T for true, tienen que tildar si es verdadero, en la T. Or F for false, o F si es falso. Yes? Number one says, Manuel likes skateboarding. Number two, Manuel likes skipping. And number three, Manuel likes playing baseball. Yes? A Manuel le gusta patinar, a Manuel le gusta saltar, y a Manuel le gusta jugar al béisbol. Así que tienen que ver, de acuerdo al listening, cuál es verdadero y cuál es falsa. Yes? You have to check. Tienen que tildar. Okay? Good. Well, this is the homework for next class, next Monday. I am going to send you the listenings via email, okay? Les voy a mandar los emails, los, perdón, los listenings via email, okay? So you can do the listening, si pueden hacer los listening. Yes? Well, see you next class. Have a beautiful weekend. Yes? I send you a kiss. Bye bye. Bye bye.